Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono de la marca Nokia, este teléfono está bloqueado, se olvidó la contraseña de bloquear pantalla, la contraseña de seguridad y por ende el teléfono se encuentra bloqueado. Este es un teléfono Nokia de Cricket, este teléfono déjame decirte que no entra al menú de recuperación, menú recovery, como para formatearlo y poderlo desbloquear. No se puede gente, en este gran video tutorial, si estás en este supuesto, vamos a quitar la cuenta de Google gente, a este tipo de teléfonos. Primeramente tenemos que apagar completamente nuestro teléfono, quitar la contraseña es fácil, pónganse bien listos, lo apagamos completamente, ¿sale? Enseguida vamos a usar un pequeño programa gente, que se llama, aquí está el nombre del programa, aquí está el programa, se llama TFT Unlock. Este programa y todas las utilidades, los drivers, los drivers, pídemelos en los comentarios, con gusto se te van a compartir vía Whatsapp. No olvides suscribirte a los canales, a los cuales se te hace la invitación. Este programa gente, repito, viene comprimido, para descomprimirlo, vas a ocupar la contraseña, aquí te la voy a anexar, la contraseña para descomprimir. Y también para instalar el programa de TFT Unlock, también se ocupa la contraseña. También aquí va la contraseña de instalación. Les voy a compartir los drivers de Samsung, los drivers de Motorola y principalmente los drivers de MTK. Entonces, este tipo de drivers los tienes que instalar. Principalmente los drivers de MTK, porque son drivers de MediaTek, porque MediaTek es el procesador que lleva este tipo de teléfonos. ¿Sale gente? Entonces, los drivers de MTK los tienes que instalar. Para instalarlos, también te voy a anexar un pequeño link de un video de ayuda, de guía, de cómo instalarlos. Ya que en Windows 11, Windows 10, se instalan de forma distinta. Tiene algo de complejidad, pero es fácil. Te vas a guiar con el video. Bueno gente, ya cuando tengas todo listo, instalar los drivers, como te lo he mencionado, vas a instalar el programa con doble clic. Ya instalado, te va a quedar este icono. Este programa ya viene crackeado, ya viene autorregistrado, se puede decir. Lo vas a abrir y te va a quedar esta interfaz de este programa, gente. Este es el interfaz del programa. ¿Sale? Vean cómo vamos a resetear el teléfono Nokia de forma rápida y fácil y sencilla. Recuerden que esto te va a funcionar para cualquier modelo Nokia que no entre o no tenga menú de recuperación. Cuando tú olvidas la contraseña y lo quieres formatear, obviamente. Aquí gente, vamos a darle un clic donde dice MediaTek. Se nos abre este panel. Aquí gente, en este panel vas a ubicar la opción que se llama Format Factory Reset. For Factory Reset. Este botón sirve para formatar todo el teléfono, resetearlo de fábrica, que el teléfono queda a su estado original. Y como lo tenemos que desbloquear, pues tenemos que emplear esta opción. Si ustedes solamente buscan métodos para quitar la cuenta de Google a este tipo de teléfonos, van a usar entonces este botón que dice Erase CRP. ¿Sale? En este caso, pues le vamos a quitar la contraseña, le damos un clic aquí donde dice Factory Reset y le damos en Sí. El programa ya está listo para que nuestro teléfono sea conectado a través del cable. El cable de datos conecta a la autocomputadora. Aquí nos dice que debemos de presionar botón de subir volumen y bajar y botón de bajar volumen juntos y sin soltar. Los mantemos presionados. Los botones subir y bajar volumen juntos y sin soltarlos. Vamos a conectar el cable y vean lo que comienza rápidamente a procesar el programa. Aquí ya pueden soltar los botones, inclusive ya no pasa nada. El programa sigue trabajando. Chequen. Listo, gente. Ya conseguí al Ciel, al Ciel. El Ciel ya terminó. Ya terminó. Aquí ya podemos desconectar el cable. Vamos a encender nuestro aparato, nuestro teléfono, para corroborar que efectivamente se haya quitado esa contraseña. Ten en cuenta que va a demorar un poquito en iniciar. Como lo hemos formateado o reseteado, va a demorar hasta unos 5 minutos, 10 minutos. Depende del modelo. Ya cuando inicie, gente, se mostrará el asistente de configuración. Allí se conecta a internet y le ponen su cuenta de Google. Si olvidan su cuenta de Google, entonces van a usar este botón que dice, Eras FRP. Tienen que seguir los pasos que hicimos como si lo fuéramos a formatear. Apaguen su teléfono, presen los botones, pero en vez de este botón le van a dar a este botón. ¿Sale? Y de esa forma van a quitar el FRP rápidamente. Recuerden que este método te va a funcionar para muchos teléfonos de la marca Nokia de Cricut que no entran al menú recuperación o no tienen recovery. Y no lo pueden desbloquear. Este programa, pídemelo en los comentarios, gente. Se te va a compartir con mucho gusto a través de vía WhatsApp. No olvides apoyar los canales, gente, a los cuales se te hace la invitación. Vamos a esperar para que vean que efectivamente se quita el bloqueo de pantalla. Aquí, gente, como ya apareció el asistente de bienvenida o configuración. Y eso indica que efectivamente ya logramos, ahora sí que resetear el teléfono, formatearlo. Y que el bloqueo de pantalla ya no lo tiene. Más adelante te va a pedir la contraseña, pero la contraseña, repito, no le hagas caso. Solamente enfócate en tu cuenta de Google. En este caso, este teléfono ni siquiera tiene cuenta de Google, pues ya nos deja brincar directo. Bueno, si tuve la cuenta de Google y se les olvidó, ya se la saben. Aquí está el botón que dice el ACPRP, ¿sale? Para que lo, para que lo vayan a acomodar. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olviden apoyar al canal. Este es un gran video.